Bienvenidos a Vlogmas día 17 Acabo de terminar de editar el vídeo de hoy Si escucháis golpes ya sabéis El vecino no ha parado de dar golpes toda la mañana Y si escucháis otro ruido detrás Es la lavadora que estuvimos toda la semana Pasada sin poner lavadora por lo de la cocina Porque lo cierto es que era Un coñazo poner lavadora Así que nos hemos quedado sin calcetines Y nos ha tocado ponerla Así que ahí está de fondo Acabo de terminar de editar el vídeo de hoy Y no sé qué está pasando con internet Que el router está como que Bien, está encendido Pero lo ha apagado, lo voltea a encender Porque no hay wifi, básicamente no hay wifi Entonces espero que se arregle No creo que sea un problema grande Pero espero que se arregle Porque si no, no hay vídeo hoy Os actualizo, por ahí andan los paquetes Y las cosas que he comprado ayer en Ikea Y vamos a estar montándolo ahora Pero quería comentaros de un tema que dejé ayer bastante colgado Cuando estábamos yendo al super Y es que os dije que íbamos a tener Las peores navidades 2.0 Pues bueno, las estamos viendo venir aún No sabemos qué vamos a hacer Porque definitivamente no nos vamos a ir Porque años atrás, antes de todo esto Pues siempre me iba Desde que estoy bien, me también he de decirlo Que nos íbamos pues a casa de sus tíos A León, a celebrar la Navidad A pasar la Navidad, la noche buena Y nos volvimos el 25 El año pasado, por razones obvias Pues no lo hicimos Y este año, por lo visto Pues tampoco se va a hacer Porque uno de sus primos está en cuarentena Por esa causa Y nada, no sabemos Y es que de hecho la madre de bienme Pues tampoco podía ir Porque trabaja el día 25 A las 6 de la mañana No, a las 6 no A las 7, no sé Pero super temprano entraba a trabajar Así que tampoco se puede ir hasta León Y no sabemos qué vamos a hacer ¿Tema mis padres? Bueno, mi padre está en China Pero mi hermana me llamó ayer también Que está en cuarentena También está en cuarentena Sinceramente no sé qué está ocurriendo Pero es que además hoy Ya como para ponerle la guinda al pastel Había quedado con unos amigos para cenar Aquí en casa Pues bueno Hago positivo Aunque no tiene ningún síntoma Pero tiene que estar ya en casa Pues todo lo que queda de diciembre Entonces es como que No sé El año pasado pues Porque no se podía legalmente Digamos que no se podía Pero este año Aunque se pueda Todos los planes se han ido a tomar por saco Básicamente Que si estamos Que no sabemos qué vamos a hacer De verdad que estamos A menos de 10 días de Navidad No sabemos qué vamos a hacer Bien bello Las veremos venir Y si no A malas malísimas Pues como el año pasado Que lo pasamos Solitos Los dos En casa Volveremos a repetir Que a mí la verdad que no me importa Porque bueno Nos divertimos solos Pero es que de verdad Están siendo unas Navidades Horrorosas Pero que horrorosísimas Y me estoy dando cuenta Y me estoy dando cuenta De que no me puedo ver Con nadie Con casi nadie Es un horror Pero por suerte Y gracias a Dios Están todos bien Están todos en cuarentena Pero no tienen síntomas demasiado fuertes No es que les haya pegado Muy grave la situación Entonces Y yo pues voy a pringar Aquí en casa Lo que quedan de fiestas Os iba a enseñar ahora mismo Lo que compré en Ikea Y me iba a poner a montar Al menos uno de los muebles Pero antes de comenzar Te mando un saludo enorme Wandy Si estás viendo esto Porque me recordaste ayer Que no dije Qué película estuvimos viendo Así que ahora digo La que vimos antes de ayer Y la que vimos anoche también Vimos primero La de Tres Reyes Malos Que es malísima la película Pero te ríes un rato Pasas el rato Porque en Navidades Pues estamos para ver películas De este tipo Enoche vimos Malas Madres Que tiene dos películas Una que es versión navideña Pero esa es la segunda Así que vimos la primera O igual vemos la segunda Y esas son las dos pelis Que vimos las dos últimas noches Si no estáis muy en la onda De por qué digo Las películas que veo Es que desde hace como Unos días atrás Una semana o así Empezamos a ver Una película navideña por noche Y las estoy diciendo Así que como las dos últimas noches No las he dicho Pues las digo ahora En Ikea compramos Estas cuatro cosas Que primero tengo por aquí Esto es para poner El rollo de papel de cocina Que no teníamos ninguno Porque lo teníamos colgado en la pared Pero como no hay más agujero En la pared Ahora nos toca poner Una base de estas Para poner rollo de papel Oye en serio El vecino es muy pesado Y a todo esto Tengo la sensación De que los golpes No vienen del vecino de abajo Que era el que estaba en obra Sino de otro lado No paran He comprado también Estas bolsas de congelado De Ikea Que me encantan La verdad Son como un pelín más gruesas Y de mejor calidad Que las que venden En el supermercado Son un poquito más caras También Pero no tantísimo Porque son Creo que me costaron Dos euros Y vienen 60 bolsas Y están estupendas Por si quieres poner cosas Para poder reutilizarlas Luego Están muy Pero que muy muy bien Y aguantan un montón Así que Este lo he comprado Para reponer Y luego he comprado Estos dos mueblecitos De aquí Que la verdad Que ese me lo he comprado Pues no sé por qué Porque sí Porque no sé Ni siquiera Dónde lo voy a poner Pero dije Ya que estoy Lo compro Además era súper barato Y este es el que tenía Fichado para la cocina Que es el único mueble Que he encontrado Así como Muy estrechito Que me cupiera Detrás de la puerta Creo que me cabe Detrás de la puerta No tengo ni idea Así que lo vamos a montar Y lo vamos a comprobar Ahora mismito No tengo ni idea Y así ha quedado Este mueble Al final Ha cabido Justo justo Justísimo Pero no sabéis Qué nivel de justo Digo que En cierto punto Es como que le faltan Un par de milímetros Para poder abrirse La puerta del todo Pero Estamos bien En serio No sé qué vecino es Pero es como si Llevase toda la maldita mañana Clavando clavos Además no es como que Está taladrando Y luego da unos golpes No Es como Toc 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 Y así Se ha pegado Toda la mañana No puedo más Pero no por grabar Sino que me estoy volviendo loca Con el sonidito Ese es el mueble Que finalmente Pues compré Para detrás de la puerta Creo que está La mar de bien Para los 19 euros Que ha costado Pero todavía no le he puesto Ninguna cosa Igual esta tarde O ahora en un rato Cuando tenga tiempo Lo voy a llenar De los botes de salsita Y todo eso Porque antes Que yo creo que hice Súper bien En comprar también Esta cosita de aquí Que es como un plástico Antideslizante Para poner Pues en sitios De la cocina En cajones En estanterías Y así Para que las cosas Como que no se vengan abajo Y aparte Como esto es de rejilla Y pongo las salsas Se va a llenar De mierda Así que tengo que medir Y tengo que poner Esta cosa primero Y luego os enseño Cómo queda la cosa Por aquí Hora de la comida Ya estoy preparando Que parece que Hay un montón de cosas Pero en verdad Es como Estoy haciendo Dos platos Sacados de la nada Es en serio Yo voy diciéndolo días Pero es que mi nevera Está Cuasi vacía Mi primera intención Es como de hacer Una especie de pad thai Pero con lo que tengo Que básicamente No tengo demasiado De nada No tengo nada De toppings De ni tofu Ni brotes de soja Ni cebollino Cebolleta china Nada Absolutamente nada Así que me las voy a apañar Con lo que tengo Y como no va a llevar verdura Este pad thai Porque no tengo Para poder acompañarlo Como con algo vegetal Estoy haciendo por aquí Un salteado de apio Que esto siempre me lo hacía Mi madre así Básicamente Estoy durando Unas gambitas Que aunque bien menos No se las pueda comer Es como que No le tiene tantísima alergia Así que por estar ahí No le pasa la gran cosa Simplemente pues Me da las gambitas Y ya está Me las como yo Estoy durando un poquito esto Ahora le voy a tirar Todo el apio Un chorrito de vino de arroz Que es lo que siempre Le echa a la gente De donde son mis padres Cuando no saben Como condimentar Una verdura Vino de arroz Una pizca de sal Y ya está A saltearlo Hasta que consigamos Pues la textura Que nos guste Que a uno le gusta Más blanditos A otros más duros A bien ver Creo Si no recuerdo mal Le gusta como más hecho Más blandito Así que lo voy a dejar Así rehogando Hasta que se ablande Y ya estaría En la misma sartén He tirado a hacer ya El pad thai Que como me falta tofu Y justo he visto Que tenía Esto de aquí Es pastel de pescado Es pastel de pescado Que hace mi madre casero Pero es un plato Pues que se puede pedir Creo que en todos los Restaurantes chinos Es muy típico De entrante Que es básicamente como No sé que pescado utiliza Exactamente mi madre Pero es carne de pescado Y luego le echa Fécula de patata Algún saborcillo Como sal Pimienta Y así Y creo que le he puesto Ahí zanahoria Y no sé si setas También Todo eso se hace Como una especie de pasta Y se moldea Ahora le voy a añadir ya El fideo de arroz Que ya he tenido a remojo Que esto creo que Dependiendo de la marca Es como que hay que dejarlo Más o menos rato Pero solo hay que seguir Las instrucciones Voy a echarle Esta mezclita De salsas Que tengo Para que coja color Y el sabor a pad thai Una mezcla A partes iguales De soja Salsa de tamarindo Salsa de pescado Y azúcar Que lo tengo guardado Pero solo son esas cuatro cosas Cuando ya está Totalmente cocinado El huevo De hecho dos huevos Porque he puesto Un huevo para cada persona Y me he pasado los palillos Porque la verdad Que siempre cocino con palillos A no ser que sea Algo como Poco manejable Pero Si puedo Siempre intento cocinar Con palillos Me resulta como muchísimo Más fácil Y útil Por ahí le voy a tirar Un puñado de cilantro También que tenía congelado Porque tampoco tengo fresco Así que mejor congelado Que nada Pero lo que si tenía Era lima Mucha lima Ya lo habéis visto Me puedo abrir una tienda Solo para vender limas Pues esta es la comida de hoy Lo vamos a acompañar De este apio Luego por aquí Un pad thai Super random El pad thai Menos pad thai De la historia Pero así apañamos Para que sepáis que sí que está rico Igualmente No es muy pad thai Pero está rico Llevo un rato Haciendo esto Y la verdad Que no sé muy bien Cómo ponerlo Al principio Al principio es como que el termo Estaba en otro lado No lo había colocado ahí Que de hecho Ni siquiera sé si se va a quedar ahí Pero es que las salsitas Todas estas Que son sobre todo Pues las que utilizo Tipo chino Y japo Más bien Más que otra cosa Que lo tenía puesto En esa balda Como así Separaditos Pero no me iba a convencer Del todo Y sobre todo Por el temor A intentar agarrar algo Y como tirar algo Que está adelante Entonces se me ha ocurrido Ponerlo en esta cesta Que me gusta tal y como está Ahora mismo La primera balda La de arriba Pero abajo Está totalmente vacío Y luego Esto ahí está Super random Que tampoco sé Que hacer con ello Pero yo creo que Pongo lo que ponga Voy a necesitar Como más cestitas De esas Porque no lo veo mucho Esto de tener Todo ahí tirado En general Quiero como revisar Un poco Todo lo que tengo En la cocina En la despensa Porque Está todo muy mal No sé ni qué tengo No sé cómo colocarlo Muy bien Cómo distribuir Está todo así Esparcido por la casa Y voy a revisar De hecho creo que voy a revisar todo Voy a tratar de ordenar Y así ya de paso Pues después de dos años Aquí viviendo Mirar Uy si estáis escuchando berridos Es que vivimos también Al lado de un parque Y hay niños por ahí llorando Pero lo que os decía Que quiero revisar también Un poco lo que tengo Las fechas de caducidad Mirar y ojear A ver qué tenemos que gastar ya Porque yo siempre miro En la nevera Para cocinar algo Pero en realidad Tenemos muchísimas más cosas Así tipo Pues secas Legumbres y esas cosas Entonces pues nada Me voy a poner A mirar Todo 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 Y si hay algún cambio Os enseño Pero yo creo que Esto va a ir para lento Necesito hacerme Como con más cestitas Porque para hacer eso He tenido que dejar Huerfano Todos estos paquetes Que la cesta estaba aquí Con todo lo que Pues más consumía De arroz Pasta Y esas cosas Entonces pues no sé Voy a echar un ojo a todo lo que tengo Mucho mucho más tarde Vamos a por la cena Que tengo ahí Medio solomillo Así que vamos a cenar eso Y justo compré Os acordáis La otra vez que me apetecía Queso brí Tengo pan también Tengo cebolla Así que Ya sabéis Combinación perfecta Y cena lista Esta es nuestra cena Las tostas Con solomillo Con queso brí Con cebolla caramelizada Y las sobras De este mediodía Que era un montón de apio Así que Tenemos para cenar también Y recordadme Por favor Que no vuelvo a hacer Cebolla caramelizada Porque es mucho trabajo Para lo que se queda Recordadme Que la próxima vez Lo compré Directamente Hecho en el supermercado Que de hecho Está más rico Que el que hago yo La película de esta noche Por cortesía De bien me La vamos a ver En el cine Bueno por cortesía Que no me escuché decir esto Pero me está obligando A ir al cine Porque es muy friki Bueno el es friki De esas cosas Yo soy friki De otras Pero vamos a ir a ver Spiderman Al cine Son las 9 o así Tenemos la sesión A las Uy que se me cae A las 10 y cuarto Así que vamos a ir La noche al cine Y ya de paso Pues yo creo que me voy a despedir Por aquí ya en el vlog de hoy Porque si no Se me va a olvidar Vamos a llegar a casa Porque la película dura Como dos horas y pico Así que voy a despedir El vlog de hoy Ya por aquí Me han olvidado Los calendarios a viento Bueno No pasa nada Si no me conviene Los de ayer todavía Así que mañana ya Abrimos el de hoy El de mañana Y nada Que nos vemos mañana En un vlog más nuevo Chao Vaya 3 horitas de película Pero mañana os cuento Ya me había despedido Pero mañana os sigo contando Pero Vaya 3 horitas de película Que nos han dado Mi madre Es que la una ya O la una y pico No lo sé A ver voy a mirar ya Solo por curiosidad La una y cinco La gente La gente Estaba mal Pero bueno Que mañana os cuento Solo he entendido la cámara Para deciros esto No 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 Solo